¡Viva! ¡Viva! En el nuevo león, en toda la nación Tu magia es el trabajo y la dedicación Unida nuestra gente, un gran Estado construyó Con un sueño en la mente, pero siempre es mejor Y en esto está el futuro, de fuerza y convicción Ejemplo a nuestros hijos de la superación Está llorando la nación, a nuestra y el futuro Soy tigre de corazón ¡Viva! Soy tigre de corazón Nuestro equipo es ganador Con la cara de los tigres Se ha querido el corazón Tigre de corazón Con mi equipo siempre estoy En el alma de nuestro pueblo Con coraje y con valor ¡Viva! 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 La orden de que Tigres no se va Tigres no se va O sea la campaña que estábamos haciendo Quedó finalmente que Tigres no se va Y no se va Y ya está decidido Que no se va Que se queda De tal manera respetable público que lo vamos a tener cerquita aquí, para poder apreciar su preparación, Tigre no se va, no se va, no se va a Texas a entrenar, se va a quedar aquí a entrenar, porque acaban de ordenar que no se vaya, de arriba llegó la orden, miedo ni Mauser, ¿quién dijo miedo muchachos? Si para morir nacimos, ustedes no saben una canción muy viejita que se llama, traigo mi 45 con sus cuatro cargadores, no que padre, Tigre no se va, ¿sabes qué? Irse es prueba de miedo, es que para alejarlos de la presión, es que ahorita la presión los alimenta, ahorita nos alimenta a todos la presión, el no dormir por estar inquietos, es nuestro alimento para llegar el sábado y cada quien que haga lo que crea conveniente para que Tigre no se vaya a la segunda división, señoras y señores, primero no se va, no se va a Texas, se va a quedar a trabajar aquí, quiera lo Peckerman o no lo quiera, pausa comercial y retornamos, ánimo. Gracias por ver el video. Gracias.